Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Hablemos de Belleza. ¿Les ha pasado que después de la pandemia hemos descuidado nuestra imagen personal? Hoy resolvemos un caso de eso y vamos a descubrir los secretos mejor guardados de María Gracia Polanco. ¡Acompáñenme! ¡Hola, Nicole! De verdad que hoy hemos venido combinadísimas. Combinadísimas, pero además a la moda, porque es un estampado del Animal Point que nunca pasará de moda, así pasan año tras año tras año. Pero amiga, antes de seguir con el programa te quiero decir algo, que se me ha acercado muchísima gente en la calle a mandarnos saludos, que quieren venir al cambio de look, que quieren hacer toda la transformación que todas están haciendo, pero también mandarle un beso a mucha gente que a veces está enfermita y nos ve desde casa, así que un beso enorme que se recupere muy pronto. Sí, y te cuento que nuestro equipo de producción estuvo haciendo el cambio de look en Motivos Spa Metro Unic. ¿Quieres verlo? Me han contado, muero por verlo. Por si acaso no vayan a pensar que he venido a hacer las compras de la semana. No, no, no. He venido hoy con mi querida Carmencita a Motivos Spa de Metro Unic. Hoy día les vamos a contar una historia increíble y hablemos de belleza. Va a lograr algo súper bueno por mi querida Carmencita. ¿Quieren conocer su historia? ¡Ahí va! Hola, soy Carmen Raprey, soy ama de casa y trabajo remotamente. El trabajar remotamente y estar dentro de casa, pues me ha hecho que pierda yo un poco de mi personalidad, mi autoestima. El motivo que estoy acá es para sentirme mucho mejor, mucho mejor como persona y darle una gran sorpresa a mi esposo. Como ven, rodeado de este ramillete de bellezas, encabezados por Hilda, quien es la jefa aquí en Motivos Spa de Metro Unic. Ellas son las responsables de lograr el verdadero cambio de look de mi querida Carmencita. Mientras ellas trabajan, nosotros vamos al set a ver a nuestra querida Daisy Nicole, quienes tienen los verdaderos consejos para lograr este cambio. Vamos a verlo. Bueno, como sabemos, con esta pandemia que hemos tenido, el confinamiento, eso de estar en casa y trabajar desde casa, porque todavía hay muchas personas que siguen trabajando desde casa, entonces ha hecho de que tal vez nos descuidemos un poco nuestra imagen, a eso comer rico también en la casa cuando estás, te pones el pijama, a mí me pasaba, me ponía mi pijama y estaba todo el día en pijama, ¿no? Porque no había esa necesidad de salir, de arreglarte, de mirar qué te vas a poner, porque cuando uno tiene un trabajo afuera o sales, sales de casa, pues estás pensando qué te vas a poner. El caso que hemos visto de Carmen, ella sola comenzó a teñirse el cabello. Pero al igual que Carmen, todas, yo creo que incluidas tú, yo, todas, estuvimos en pijamas, cómodas, sin necesidad de arreglarnos, maquillarnos, porque no podíamos salir y es lógico. Yo creo que lo que a Carmen le sucedió es que ella se iba tiñendo sus raícitas, ella sola, sin saber cómo aplicarlo o verlo, y fue veteándose el cabello, ¿verdad? Ella formó como una capa oscura. Chicas, mucho cuidado con eso, porque se van tiñendo, se van tiñendo, y lo demás del cabello va quedando como un balayers, pero ya no por color. O van los colores, ¿no? Por mal tiñido. Entonces, es muy importante que ustedes en casa recurran igual a la consejería de un experto o una peluquería de belleza para que las puedan ayudar. Así es, Nicole. Los motivos spa de Metro Uni, las chicas se pusieron de acuerdo y yo veía, y bueno, se le había dado unos referentes que vimos antes, y las chicas me dijeron, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Bien emocionadas, ella se hizo un poco de iluminación para poder levantar ese tono que ella tenía y emparejar un poco el color. La verdad quedó súper linda, vamos a tener que verla. Aparte ha tenido, me imagino, muchos tratamientos capilares, recondicionamientos para que ese cabello se vuelva a tonificar, esté mucho más sano, más brillante. Bueno, a ella también le hicimos pedicure, manicure, me contaba que ella nunca se había hecho manicure. Entonces le encantó ver sus manos hermosas, le pusimos uñitas, puse unas uñas. No te puedo creer que nunca se había hecho manicure. Ah, sí, ella decía que no se había hecho manicure, que primera vez estaba emocionadísima. Vean sus uñas, hicimos una limpieza facial. En verdad estoy bastante sorprendida con el tema de que nunca se había hecho las uñas, pero qué bien por ella, chicas, hay que engreírse. Ahora, con el tema de las uñas, siempre hay que hacerles mantenimiento, porque no crean que yo me pongo la uña y va a quedar eternamente así. Eso no es una realidad. Más adelante vamos a ver el cambio de look. Siempre existirán motivos para lucir tu belleza. Y en manos de las mejores profesionales, cuidaremos cada detalle para que brille siempre. Con más de 20 años que nos respaldan, en Motivos Spa vivirás una verdadera experiencia de belleza y glamour. Motivos Spa. Especialistas en manicure, pedicure y peluquería. Hoy estoy súper emocionada porque tengo una estrella de la salsa. Acá se está conmigo visitando el programa Hablemos de Belleza. Ya la quería tener, siempre la he visto por televisión, la he escuchado cantar, tiene una voz privilegiada. ¿De quién estamos hablando? De María Gracia Polán. Bienvenida, reina hermosa. Yo aquí, reina, me cuento. Bien, contenta de estar aquí contigo. Felicitarte por este nuevo espacio tan necesario para nosotras las chicas, estos truquitos de belleza. Tenemos acá un baúl de los secretos de todos los artistas y hoy ahí están tus secretos. Vamos a descubrirlas. ¿Sí? Tú y yo. ¿Puedo ya? Voy a sacar un producto de belleza. Un producto, a ver. Un producto. ¿Es un rímel? Sí. ¿Qué tan importante es un rímel para ti? Básico. Básico y fundamental. Para todas las chicas. Yo uso el rímel hasta incluso para peinarme las cejitas. Es muy bueno. Claro que sí. Uso el rímel en las pestañas posteriores, superiores, así. Es algo que no puede faltar. Que no puede faltar. Yo creo que base, rímel y rubor es algo que nunca faltan en mi cartera. Pregunta de redes sociales. Dicen, ¿te gustaría cantar en los premios hit como Yajaira? Yo digo, claro. ¿Cómo no? Obvio. Es algo que todo artista sueña, ¿sabes? Y el hecho de que ya se haya abierto la puerta para los cantantes peruanos, en este caso de salsa, porque hace muy poco han estado muchos colegas, pues ya es, imagínate, algo que hace algunos años veíamos inalcanzable. ¿Cuáles son tus planes en corto plazo? En corto plazo, pues, bueno, siempre lo he dicho. Yo quiero llegar a viejita y saber que hice absolutamente todo. Un anhelo, por ejemplo, era la conducción de un programa, que ya es una realidad. Y el siguiente enero que tengo es la actuación. Quiero actuar en alguna novela. Me encantaría que sea una novela relacionada también con la música. ¿Quién es tu referente, entonces? Mi referente en la salsa es la India. Siempre me ha gustado la India. De hecho, tenemos una canción que hemos grabado juntas hace ya cuatro años casi. Qué bonito. ¿Cómo ha pasado el tiempo, por cierto? Que es Me cansé de ser la otra, que es linda. Me cansé de ser la otra. Sí, muy bonita. ¿Te gusta? ¡Claro! Me gusta la letra a mí. ¡Pero es linda! ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? India tenía todos estos éxitos y nosotros le preguntamos a ella, ¿qué canción te gustaría a ti regrabar? Y ella dijo, esta canción es muy importante. Vamos con un segundo producto. Segundo producto. A ver, ¿qué habrían preguntado? ¡Una idea! Ahora no sé. Ya me has contagiado los nervios. ¿Por qué? Dice. Vamos, ese que es un producto importante también para nosotros. Claro. ¿No? ¿Es un polvo? Es un polvo compacto. Es un polvito compacto. Así es. Para, bueno, corregir todos nuestros... Tampoco falta. Tampoco falta esto en... Muy importante en una cartera. Por supuesto. Tampoco falta el polvito compacto en mi cartera. Ya, muy bien. Listo. Ahí hay una pregunta. Aquí hay una pregunta. Así es. Una pregunta innecesaria de... ¿Quién es? ¿Quién pregunta? Las redes sociales. No, si alguna vez he recibido alguna propuesta indecente. Lo que pasa es de que yo creo que muchos se confunden. Al uno tener cierta exposición o estar cantando o qué sé yo, creen que pueden ya estar con cualquier persona o qué sé yo. Entonces, sí, he recibido propuestas indecentes y así esto, queriendo incluso ofrecerte viajes y esas cosas. Y tú, mira... Por supuesto que no. Pero más ustedes, que están más expuestos todavía, ¿no? Exacto. Porque resulta que cuando yo recibí esta propuesta, por ejemplo, se lo comento a una amiga que todavía es del medio y me dice, Oye, también me propuse eso a mí. Y yo, bueno. Lo mismo. O sea, la propuesta era para que te apoyen tu carrera, para lo que tú estabas haciendo en ese momento. No, no. Era irnos de viaje y comprarme cosas. Entonces, mucha gente malentiende o qué sé yo. Entonces, creen que lo que yo tengo de repente no es con mi esfuerzo y trabajo desde muy chiquilla, pues, para lograr lo que he tenido. Y, a Dios, gracias, hoy en día estoy viendo los frutos con la bendición de Dios. Bueno, vamos por otro producto. Vamos por otro producto, Daisy. A ver. Es que estás contestando muy bien todas las preguntas. Es que estos productos están... Ay, al fin. Una bolita. Ese es un pinte, ¿no? Ah, es un pinte. Ay, ¿sabes que yo no me pinto el cabello hace muchos años? La última vez que me pinté el cabello fue de color negro. He tenido mi cabello de color rojo, rubio. Pero sí te has teñido entonces antes. Sí, antes sí. La última vez me lo pinté en negro, en el 2016, y dije, no quiero saber nada nunca más de los tintes. Y así fue. Otra pregunta. Dice, ¿cómo llegaste a cantar en Bembé? Ay, esa historia me encanta. Tu público quiere saber, ¿no? Bueno, pues, yo salía de una etapa dura, se podría decir, ¿no? De mi vida en todos sentidos. Entonces, emocionalmente, laboralmente. Eso fue también principios del 2018. Principios del 2018, y a Dios gracias llegan a mis tres propuestas. Una, para hacer un proyecto individual como solista. Otra, que era un proyecto nuevo, me hablaban de YouSalsa. Y otra, que era orquesta de Bembé, que pues ya era una orquesta que tenía como 15 años. En ese momento, solo que nunca. Yo ahora era la voz principal, tú, ¿no? Sí, y nunca, y nunca se podía decir, nunca sonó. Entonces, yo estaba medio asustada. Pero se reunieron conmigo, me convocaron a, se podría ir casi un poco, ya se sabía, ¿no? Que me estaban buscando a mí. Nada, a ver, se estaba buscando. Entonces, yo dije, ok, pues yo acepté en ese momento, porque todos los artistas, yo creo que todas las personas tenemos algo como una corazonada. Entonces, yo sentí algo. Entonces, todos me decían, oye, no entres ahí. Y toda esa gente, cuando, porque a los meses, Bembé, fue un éxito. ¿Cómo llegaste a la televisión, Reina Hermosa? Bueno, ese sí fue un casting masivo. Yo fui a un casting, me encontré con Tutti Mouni, me encontré con actrices, cantantes de la cumbia, de la salsa, gente que ya había conducido programas de televisión. Con experiencia. Hombres también, fueron hombres, mujeres. Eso fue a principios del año 2022, cuando Katy Jara nos sorprende a todos con una renuncia, porque ella estuvo en domingos de fiesta como ocho años. Y en ese momento quedó seleccionada Cielito, Cielo Torres. Ay, qué bueno. Entonces, esto, pues bueno, Cosas de la Vida, al año siguiente me llaman a mí. Y pues, feliz de asumir este reto, porque siempre lo quise. Falta una pregunta. Y de ahí hago las mías, ¿no? ¿A qué? No. A ver, a ver, a ver, a ver. Esto es un labial. Eso es un labial. Mate, infe, infaltable tampoco. Claro, para toda mujer, ¿no? Ok, sí. ¿Te explico un poco cómo lo uso? Yo siempre me maquillo fuera de los labios, porque mis labios son muy delgaditos. Ahí está un tip muy, 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 muy. Obviamente, tiene que delinearse. Tú debes saberlo, por supuesto. Pero me gusta que tú lo digas, porque está bien. Me delineo fuera de los labios y me pongo el labial, porque yo le tengo muchísimo miedo a hacerme algún arreglo en la cara. Ah, no se has hecho nada. No, bueno, me operé la nariz, pero pedí algo muy natural. Ya tocaste ese sistema antes de que leas la pregunta. Cuéntanos, ¿qué te has hecho? Porque te veo exuberante. Bueno. Yo tengo una lipotransferencia. Ya. Me sacaron la grasa de la cintura y me la pusieron en la colina. Ahora cuéntanos la pregunta que está ahí. Es la pregunta de redes sociales. Dices, ¿crees que el gancho de que la gente te siga es por tus curvas de infarto? Mira. ¿Qué arreglitos me hice? Pues vos te estás respondiendo eso precisamente. Mira. Mira, lo hemos adivinado. Sí, la gente está sincronizada con nosotros. Todos queremos saber. Como lo decía, ¿no? La nariz, una lijadita acá, chiqui nomás, lipotransferencia y nada más. Ya voy a ir con Roma Coletti. Ella me operó. Esto. Me gustaría en algún momento hacerme un levantamiento de boobies porque tengo un... Ah, no te hiciste eso nada. No, no, no tengo. Ni nada, natural. Esas son mías naturales, pero es que tengo un problema que la mayoría de mujeres me va a entender. Yo odio usar brasier. No tolero. Entonces, por lo mismo que son... Claro. Tienen una talla relativamente grande, ¿no? Esto. Se caen. Se caen. Entonces, digo, en algún momento me gustaría no ponerme implantes, pero sí hacer un levantamiento. Aunque me entraba un poco de miedo porque me dicen que hay una cicatriz. ¿Tú crees que eres la zarcera más exuberante que puedas tener en estos momentos el Perú? Te voy a contar una cosa. Cuéntame. Cuando yo entré a cantar salsa, que fue en el año 2012 con Son Habana, pues ya tenía, se podría decir, curvitas que ya luego se fueron esto... Ya luego se fueron moldeando más con ayudadita. ¿Por qué no decías? Yo creo que es uno en la que nace ya pues solamente el cirujano es más fácil. Entonces, yo le decía a colegas en la música, ¿no? Que veía por ahí con unos kilitos de más y con unos chorcitos y te decía, oye, ¿no has pensado? Y muchas, no voy a dar nombres, me decían, ay no, yo, mi talento es mi voz, yo no necesito operarme. Y ahora dime, ¿qué zalsera no está operada? No. Dime cuál no. Yo he llegado a pensar que todas zalseras necesitan hacerse sus toquecitos para, o todo cantante, para poder también atraer al público, ¿tú crees? Sí, yo creo que en realidad no es como un requisito. No, no es un requisito, porque hay cantantes, imagínate que han logrado un millón de cosas y no tienen como cortina de maora, por acá, por allá. Pero es que el cariño de la gente es otra cosa. Tanta gente que ha hecho un millón de cosas antes de que las cirugías existan siquiera. Y la más exuberante yo creo que es Paula Arias, ya esa, ya se ha hecho todo. Ya se pasó la mano, man, ya, too much. La es pasada, bien Barranco Baríge. Reciosa. Sí, súper reciosa. Claro, cuéntanos, ¿cómo está ese corazón? ¿Estás enamorada? Cuéntanos un poquito, bueno, cuéntanos a tu público, ¿qué es lo que más debe? Sí, chica. No estoy enamorada. No te creo. ¿Por qué todo el mundo me dice? Es que yo sí sé, pues que por ahí me han cortado. Yo digo, voy a entrevistar a tan salsera. O sea, me dice, pregúntale que esté enamorada. No estoy enamorada. O sea, lo que pasa es que ahorita conocer a alguien que esté, se podría decir, en la misma sintonía que yo, con el trajín que yo tengo, tiene que ser alguien que no esté, se podría decir, ni en el medio que yo, porque a mí no me gustaría tener una pareja que se dedique a lo mismo que yo, para empezar. Y lo otro es de que los celosos, tóxicos, no tienen a eso. Estoy preocupada en avanzar. Además, si encuentro o no pareja, no es algo vital para mí, porque ahora ni para ser mamá, yo necesito una pareja. Ay, María Gracia, nos hemos quedado cortos, la verdad. Sí, ya acabamos. Estoy súper emocionada y contenta de verte tenido hoy día. Gracias, nuevamente, por acompañarnos en este día tan bonito como esta entrevista, que ha podido llegar a su público. Gracias, mi reina hermosa. Gracias a todos. Inmitar a todos a que vean siempre hablando de belleza. Hablamos de belleza. Muchísimas gracias, Daisy. Gracias a toda la producción. Colorescence es un tinte de última generación, diseñado para la salud y belleza de tu cabello, brindando una coloración natural y duradera. No dudes en utilizar Colorescence. Colorescence es coloración profesional de última generación. Cobertura de canas al 100% y duración por más tiempo. Colorescence protege el cabello gracias a sus componentes naturales y ofrece una gran variedad de tonos para lograr el color tan deseado. 100% cobertura, color profesional por más tiempo. Y el mejor cuidado para el cabello. Todo esto es Colorescence. Si hablamos de glamour, de marcas de lujo, de alta costura, hablamos de divas. Y para eso nos acompaña Antonio Grau. Chicas, buenas tardes. Y hoy hablamos de las divas de la televisión peruana. Comencemos con Laura Bozzo. Nicole. Wow. Bueno, Laura Bozzo es todo un referente de belleza en cuanto a marca. Yo creo que esa mujer usa, hasta el pijama lo usa de marca, ¿no? Le he tenido oportunidad de poderla ver en persona. Y sí, es delgadísima. Saca mucho provecho de eso. Siempre el corte de cabello que le caracteriza no cambia en el corte de cabello, pero con marcas. Yo creo que no solamente invierte en las marcas de lujo, sino que será la exclusiva de poder usar las últimas creaciones que van sacando cada casa de diseño. Ya saben, chicas, Laura puede lucir lo que quiera, ¿no? Porque con ese cuerpazo también que tiene le queda todo. Bueno, vamos ahora con Magali Merina. Magali Merina siempre he tenido la oportunidad a través de mi marca vestirla y ella, pues, el estilo, como siempre, al menos para su programa, cóctel. Básica, con sus colores. Ella sabe, muy poca arriesgada. No le gusta usar colores tan fuertes. Pero, en cambio, en sus redes sociales, sí la veo más camaleónica. Ella sí me gusta porque se atreve. Me acuerdo que hace cuatro años, cuando la vestí por primera vez a través de mi marca, sí era súper arriesgada. Bien. Antonio se ha quedado ya no sabiendo televisión. Hoy no la sigue una de dos porque él dice que no está usando colores. Pues, bueno, yo la veo usando una paleta enorme de colores, súper atrevida y arriesgada. A veces me quedo como que en shock porque arriesga a veces más de lo que yo me lo hubiera imaginado, con los escotes, con las minis, que a veces ya son pero micro minis, con las transparencias. Yo creo que esa mujer está usando todo. Bueno, mi querida Nicole, pero si tú dices que yo estoy perdido, que no veo las tendencias y las modas, pues, yo te debo decirte que sí, porque yo la he visto en algunas ocasiones y sé cuando yo le envío estilos que ella tiene siempre ya marcados, como que no se atreve bastante. Así que con ese lado, pues, no coincidimos. Vamos ahora con Gisela Balcarce. Yo creo que Gisela tiene una línea en televisión al igual y otra completamente para su vida cotidiana. Para televisión no me gusta para nada. Yo creo que semana a semana, en lo poco que a veces le he podido ver, por no soltar la casa diseñadora que siempre está como amistad, yo creo que evita mucho el lucir prendas que van acorde a su cuerpo, a su tamaño, porque es una mujer que tiene caderas, es una mujer que no tiene tanta altura y, sin embargo, podría sacarle mejor provecho. En cuanto a su vida cotidiana, a su vida de redes, es bastante deportiva, bastante mucho más casual y la veo también como que más minimalista con ese tema, ¿no? Gisela, pues, tiene años tras años con el mismo estilo de vestido, con la pedrería. Es como que ya sabemos que va a venir lo mismo. Figura repetida, no llena la luz, chicas. Ya sabemos que en ese estilo tenemos que romperla, cambiarla y hay miles de diseñadores, miles de estilos, de colores que ella podría bien jugarlo porque Gisela, pues, tiene una actitud y un carisma que trasciende las pantallas y que lo podría llevar súper bien. Quiero saber ahora quién es la mejor vestida de las divas de la televisión peruana. Para mí, me quedo con todo el ropero de Laura Bozzo definitivamente. Bien, ¿tú, Antonio? El ropero, la actitud, las ganas, la arriesgada que es Laura Bozzo, sin lugar a dudas. Bueno, chicos, ahora sí, vamos con variedades. Inauguración de Motivos Spa San Miguel y las cámaras de Hablemos de Belleza no se lo podían perder. Estoy muy contenta, emocionada, la verdad. El establecimiento está hermoso. Te cuento que mi socia ha cuidado cada detalle y eso es lo que más me gusta. Ha puesto su toque especial. Eso es lo más bonito porque cada socio suma a la marca. Cuando ella aparece, todo se ilumina. Nicola, Kari, ¿qué servicio esencial tenemos que hacernos aquí en Motivos? Las uñas, tienen maquillaje, tienen cuidado de piel, tienen para hacerse el planchado de cejas, el rizado de pestañas, tienen la depilación y sobre todo tienen mil opciones de cortes de cabello, peinados, tintes, color. Así que no hay motivos nunca para no dejar de estar bella. Les invito a todos para que nos visiten acá en San Miguel. Se ha preparado todo con mucho cariño para todos los clientes. Sol Spa Mobiliario, diseño, fabricación y distribución de mobiliario para salones de belleza y spa. Asesoramos al cliente en su decisión de compra, sugerimos nuevos materiales y diseñamos íntegramente desde el proyecto. Sol Spa Mobiliario, te esperamos para atenderte en la Manzana D2, lote 16, calle Solidaria, cuadra 2, estación Parque Industrial de Villa El Salvador, teléfono 012-88-0112. Síguenos en Facebook como Sol Spa Mobiliario. Juntos logramos la reapertura de nuestra actividad económica en la segunda fase de la pandemia. Las peluquerías no podían parar porque parar era quebrar. Nuestro siguiente objetivo, conseguir la reducción del IGB al 8%, que beneficiará a todos los artistas emprendedores. ¿Quieres ser respetado y tomado en cuenta por el gobierno? Escanea este QRL para ser parte del proyecto. Bueno, llegó el momento más esperado por nosotras y todas nuestras televidentes, es el cambio de look de Carmencita. ¿Vamos a verlo? Qué nervios, vamos a verlo. El equipo de Motivos Spa de Metro Uni hizo la magia. Vamos a ver el resultado. Qué emoción por ella, Carmen. Estás hermosa, arriesgaste mucho y era lo principal. Así que ya saben, en casa no dejen de siempre ir a cortarse el cabello, hacerse su tratamiento, a quererse no, dejen de quererse. Y Carmen se arriesgó con los colores, con los brillos, súper, le quedó muy bonito, le iluminó. Para el tipo de prototipo de Carmen, les aconsejo siempre vestidos cortos para que se le vea un poco más estilizada y colores claros para que se le vea más armoniosa en su figura. Bueno, chicos, con mucha pena les voy a tener que decir que se acabó el programa. Nos vemos el próximo sábado a la 1 y 30 de la tarde. Chau, chau. Chau.